Justamente detrás del gatillo nos encontramos con este eje pasante que hace las funciones de seguro, que lo que hace es bloquear el gatillo y para que no pueda tener el recorrido y no se pueda producir el disparo. Bueno, la carcasa, como vemos, es una carcasa de acero, acero ruso, martillado en frío, un acero que siempre ha tenido una fama buenísima, el acero ruso siempre ha tenido fama de eso, de ser un acero muy resistente. Un acero que en los rifles anteriormente había veces que tenía el inconveniente que se oxidaba con cierta facilidad, pero que es muy resistente. En los rifles modernos ya tienen un pavonado que evita esas oxidaciones y que hace que el rifle sea muy robusto. Una de las cosas que más me llama la atención de este modelo es su facilidad. De facilidad en el desmonte. Bastará con que retiramos el guardamanos, apretamos esta palanca que está aquí justo detrás, apretamos hasta abajo y lo tenemos totalmente desmontado. Esto nos va a permitir un manejo del rifle muy cómodo porque incluso nos cabe en una pequeña mochila, lo llevamos detrás y no tenemos necesidad de estar, ya sabéis que muchas veces, sobre todo en los recechos, en zonas complicadas, zonas de montaña, el tener las dos manos libres es muy conveniente porque te vas agarrando un sitio, te agarras a otro, te apoyas en un sitio para subir, te apoyas en un sitio para bajar, con lo cual el tener el rifle en la mochila nos permite tener mucha libertad de movimiento con las manos. Como vemos el cierre es un cierre que es francamente robusto, tanto la báscula, vemos que la báscula cuenta con unas dimensiones muy gordas para lo que suelen ser un rifle monotiro, con lo cual la robustez está asegurada. El cañón bascula sobre este eje, que es un eje también bastante dimensionado, sobredimensionado y hace el cierre gracias a esta pequeña palanca que hay detrás, que es la que produce el cierre. ¡Suscríbete al canal!